Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces y en mi alma creo en ti Y en ese amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó aquí